En cumplimiento al Acuerdo ACQID-INE-221-2023, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. Las personas servidoras públicas tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Instituto Nacional Electoral Bueno, pues como todos los miércoles, Hoy corresponde a la sección de Quién es quién en las mentiras, algo casi inédito en estos tiempos. Y Elizabeth nos va a exponer sobre el resumen de cómo se miente en los medios convencionales de información, que realmente son de manipulación. Estamos viviendo el peor momento de la prensa en México de la prensa en México, desde la época del presidente Madero. Lo peor, mucho control que no había ni siquiera en la época La prensa de mayor autoritarismo, sobre todo control de la oligarquía, la prensa al servicio del dinero. Porque antes se decía, el periodismo tiene que estar lo más distante que se pueda del poder, pero pensando en el poder político Ahora no hay cercanía con el poder económico, es Los medios son parte de empresas y sobre todo de traficantes de influencia, de chantajistas de cuello blanco y muy, 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 muy distantes, como nunca del pueblo. Porque antes sí se tomaba en cuenta a los campesinos, la lucha por la tierra, el movimiento agrarista, desde luego el movimiento obrero, la lucha por la justicia social, acuérdense cómo se hablaba de justicia social, todo eso desapareció. Hay que comentarlo porque es una pandemia. Me escucha uno a los conductores de noticias de radio, mujeres y hombres, cómo gritan atacándonos, la señora Susana Urestegui, Azucena Urestegui, los de Azteca. Los de Fórmula, Ciro, Joaquín, Loret, Pepe Cárdenas, etcétera, etcétera, etcétera. Los más famosos, todos. Esto en televisión, en radio, la prensa escrita, entregada por completo, con honrosas excepciones, de articulistas, desde luego reporteros, caricaturistas, pero no son mayoría, ni siquiera hay equilibrio. Un montón de medios y de periodistas al servicio del poder económico, porque en el fondo es eso, es el servicio del dinero, es el servicio del dinero, de la oligarquía y muy pocos haciendo periodismo. En los medios convencionales menos, donde hay más, aunque también han tomado por asalto las redes sociales, pero ahí es donde sí, hay más participación y se advierte que hay más imaginación, más talento, porque el que se dedica o se entrega por entero a la mentira pierde la imaginación y el talento. Es como el soldado mercenario lucha por el pan, el soldado revolucionario lucha por un ideal. Por eso triunfa una guerrilla ante un ejército regular, por las convicciones, por los ideales, porque lo otro es el dinero. Entonces, sí, está interesante el momento que estamos viviendo y no hay que dejar de tratar el tema para que no se repita. Ahora, la no repetición es lo mismo de la corrupción, ya no hay que hablar de eso, sí, no se habló de eso durante siglos, nos falta bastante hablar de eso. ¿Cuántas veces se hablaba de corrupción en el periodo neoliberal o neoporfirista? De 1983 al 2018. Vean si se hablaba de la corrupción, hagan la investigación, ya lo he dicho en otras ocasiones. En los discursos, en los informes, en la Cámara, en la academia, en las universidades, no existía la corrupción. Bueno, no era delito grave, porque Salinas modificó el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción. Por eso estamos enfrentando estas cosas que les molesta mucho a los abajo firmantes, de los bloques, de la intelectualidad, de la academia. Porque era algo normal, todo era influencias, les molesta muchísimo. Pero ¿cómo se va a entregar una pensión vitalicia de 120 mil pesos mensuales, 125 mil pesos mensuales, más otros pagos del presupuesto, por algo a todas luces deshonesto, a todas luces? Porque se engaña cómo se lleva a cabo una investigación judicial y desde el principio hasta el fin, desde que se da este hecho lamentable, que llega el perito, llegan familiares y ya empiezan a decir, fue un suicidio. Porque como se trata de una investigación que inicia siempre, siempre se piensa que pudo ser un homicidio. Pero los mismos familiares dicen no, fue suicidio. Y aparece en el acta y el peritaje habla de eso desde el inicio, pero hasta el final, cuando se decide cuatro o cinco meses después que termina todo el proceso, se resuelve el no ejercicio de la acción penal por escrito, porque es suicidio. Pero ya para entonces, por influencias desde luego en las alturas, ya Pemex había pagado todo, como si se tratara de un accidente. Y los defensores intelectuales igual, de deshonestos. En vez de solicitar que la autoridad competente resuelva y se aclare eso, no, piden que se respeten los datos personales. O sea, cuando si se trata de un acto de corrupción, pues no se puede mantener en secreto, o sea, está permitida la corrupción siempre y cuando no los cachen. Si los cachan se comete el delito de dar a conocer datos personales. ¿Y cómo terminamos nosotros como autoridad sabiendo de un acto de corrupción? Como cómplices, como encubridores, todo ciudadano que sabe de un acto de corrupción, tiene el deber de denunciarlo. Para no ser encubridor, para no ser cómplice. Y así tenemos que actuar para que entre todos no regrese esa peste que tanto dañó a México, la corrupción. Y lo tenemos que hacer entre todos, no con la hipocresía, no con el cinismo, sino de verdad, con transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Eso es interesante que se siga ventilando y otras cosas, cero corrupción, cero impunidad. Y nada de que a mí sí me corresponde y a los demás no, ¿cómo le van a dar pensión a los adultos mayores? Pónganos a trabajar, eso fue lo que dijo Fox cuando iniciamos, en el tiempo que fui jefe de gobierno, lo del apoyo a los adultos mayores. Y yo no digo mentiras, esa fue su reacción. Bueno, pero tampoco es algo extraño, así piensan los conservadores, y no son pocos, son millones. Pónganos a trabajar, ah, sí, ¿cómo les vas a dar cien pesos diarios a los adultos mayores?, ¿cómo les vas a dar tres mil pesos mensuales? A mí sí, si soy expresidente me corresponden de pensión cinco millones de pesos mensuales, pero eso es legal, es normal. Los medios de información, los medios de información, de manipulación, parte de la misma mafia de poder guardando silencio. Y en este caso, en este caso sí, 125 mil pesos mensuales. Y en otros casos, de quienes pasan seis meses, un año por una institución financiera, el Banco de México, van obras y su pensión. ¿Y saben por qué hablo así?, porque yo fui jefe de gobierno y cuando fui jefe de gobierno reduje sueldos de los altos funcionarios públicos. Pues yo ganaba la mitad de lo que ganaba el anterior jefe de gobierno, pero no sólo eso, ganaba yo el equivalente a lo que ganaba un director de área del gobierno federal, en aquel entonces 70 mil pesos, pero no había seguro médico especial, se quitó, no había caja de ahorro. Pero durante todo el tiempo que fui jefe de gobierno, no se compró un vehículo nuevo, nunca salí al extranjero. Entonces, por eso, pero eso que les estoy contando tiene 24 años, no, y desde entonces, y por eso puedo hablar. Porque, ah, si me hubiesen liquidado, cuando fui jefe de gobierno y me hubiese yo llevado, así como los de la Suprema Corte, los de enfrente, mi fondo de ahorro, ¿tú qué hablas?, se burlaban, sí, pero para poner el ejemplo, usé un suro, un suro. Así como ahora el Jetta, ya vienen los de gobiernos extranjeros y ven el Jetta ahí y les llama mucho la atención. Y cuando me entrevisté con el presidente Trump, una de las veces en Washington, me llamó mucho la atención porque fuimos en avión comercial, hicimos escala, no fuimos directo porque no había vuelo directo a Washington y en avión comercial. ¿Cómo? Entonces, alcancé a decirle, Olga, si gana, porque venía en las elecciones, ahí hay un avión que estamos vendiendo, creo, pero pues no ganó. Y nos costó vender el avión bastante, pero lo vendimos, son dos hospitales. Y además, como lo rifamos antes, también salió algo más para escuelas y hospitales. Y ahora resulta, no sé si sea cierto, que ya esos aviones están en riesgo de que ya no vuelen por algunos problemas que tienen. Fíjense, fíjense, fíjense de la que nos libramos, que ya no puedan volar, pero ese es otro asunto. Ya te quité mucho tiempo. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Hoy es 8 de mayo del año 2024. Y de acuerdo a la introducción que hizo el presidente hace un momento, vamos a hablar de este tema, de cómo los que se sentían dueños de México se escandalizan cuando se revelan ejemplos de corrupción y tráfico de influencias. Muchos casos de corrupción alcanzan a una celebridad, tanto que marcan épocas en las que surgen. Pero cuando un caso de corrupción alcanza a quien se presenta como paladín anticorrupción, se vuelve un escándalo mayor. La presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción y la impunidad, María Amparo Cazar, recibió indebidamente de Petróleos Mexicanos durante 20 años una pensión y un seguro que sumaron 48 millones de pesos. En octubre de 2004 falleció su esposo, Carlos Fernando Márquez Padilla García. Se quitó la vida en las instalaciones de Pemex. Aunque el dictamen pericial concluyó que se privó de manera voluntaria de la vida, en Pemex actuaron en ese tiempo como si se tratara de un accidente y establecieron una pensión de 125 mil pesos mensuales para Amparo Cazar. Debido a una denuncia, Pemex revisó el caso, Márquez Padilla y la pensión de Amparo Cazar. En febrero de 2024 se le suspendieron los pagos por prestaciones y se realizaron las denuncias contra quienes participaron en las instancias correspondientes. Estos son los hechos. En respuesta, la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción asegura que no sabía que su marido se quitó la vida, ya que dice que siempre pensó que habría sido un accidente de trabajo. ¿No les parece extraño? Porque es difícil creer que cuando sus abogados pidieron cambiar el dictamen pericial para que se estableciera que el fallecimiento fue por un accidente de trabajo y no por suicidio. Es una ironía que quienes en los últimos años alegan tener el monopolio de la verdad y del combate a la corrupción, la realidad es otra, que estén implicados en actos de corrupción. Tras la revelación salieron a opinar intelectuales de la derecha, políticos conservadores, periodistas y representantes de esa sociedad civil que no sabemos qué significa, pero que no representa al pueblo de México, hasta comediantes, imagínense. Se escandalizaron por la difusión de datos personales y atacaron al presidente de la República. Hay que decir, muchas de esas aseveraciones fueron mentiras, ofensas y ataques sin fundamento. Pero, ¿qué creen? Así, guardándose, por complicidad, no sabemos, no dijeron una sola palabra sobre la corrupción denunciada. Estuvieron muy activos, ustedes los vieron. El exministro de la Corte, José Ramón Cosío, la señora, mucho texto que no podemos mencionar en esta conferencia, Dolly Esteves, Héctor Suárez Gomis, Juan Omar Fierro, Ricardo Alemán, por supuesto, Pablo Magluf. Y hay que decir una cosa, para aclarar esto, bueno, más bien, primero vamos a otro hecho que sucedió, porque ellos fueron los que desencadenaron el nado sincronizado en contra del presidente, pero pues por supuesto que no dijeron ni una sola palabra sobre los actos de corrupción. El INAE, rapidísimo, así, terminó la conferencia y unas horas más tarde informó que inició una investigación de oficio por la divulgación de datos personales contenidos en diversos documentos del expediente del caso Márquez Padilla. Lo contradictorio de este caso, de este anuncio que hace el INAE, es que la Ley General de Datos Personales, en sus artículos 112 y 115, dice a la letra, no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con actos de corrupción de acuerdo a las leyes aplicables. Esto desmiente que se revelaron datos personales de manera indebida, porque los actos que denunció el director de Pemex son de corrupción, son actos de corrupción que deben ser investigados y en eso van. También lo que reveló el director de Pemex es un acto de tráfico de influencias, delitos, decía yo, investigados por las autoridades competentes. Más tarde, la asociación dirigida por Casar y fundada por Claudio X. González, Junior, emitió una carta firmada por muchos personajes de la oposición, periodistas, los que llamamos abajo firmantes, como Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Ustedes recordarán que estos dos personajes no solamente son opositores al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, sino también fueron consejeros del INE, un INE demasiado opaco. Raúl Trejo, José Goldenberg, Enrique Krause, Leonardo Curcio, Héctor Aguilar Camín y Ciro Gómez Leiva. ¿Les parece raro que ellos sean los abajo firmantes? A nosotros, no. Las respuestas no se hicieron esperar. Miren, después de esto siempre hay una luz al final del túnel y hay personajes en las redes sociales que forman su propio criterio y publican cosas como estas. Gracias a Jorge Barrientos, que escribió, ojalá que con la misma vehemencia que defienden la pensión de 120 mil pesos de Amparo Casar, defendieran la de los ancianos que cobran seis mil pesos. Y es absolutamente cierto, están ellos, nunca se han pronunciado a favor de los programas sociales ni por la vejez digna, pero sí por una señora que se enriqueció presuntamente con el dinero del pueblo de México. Hasta aquí lo he expuesto para que cada quien forme su criterio sobre los hechos. Y vamos a exponer también, sobre este caso, qué pasó en las redes sociales, sobre todo en la red social X. Más del 80 por ciento de las cuentas que defendieron a Amparo Casar también participan en la campaña de hashtag narco presidente. En la última semana, tras darse a conocer el caso de corrupción de la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción, se lanzó una campaña en redes sociales para apoyarla y atacar al presidente. Estas son, estamos viendo en la pantalla, las principales cuentas que apoyaron en X a Casar. Ustedes las están viendo, hay algunos personajes que por supuesto no podemos mencionar, pero a los que sí es a Claudio X González, Emilio Álvarez y Casar, Jorge Triana, Mexicanos a favor de la corrupción, Sociedad Civil MX y decía yo, es un largo etcétera, pero estas fueron las 10 principales cuentas con más alcance que apoyaron a Casar y atacaron al presidente. Lo más interesante de esto es que ocho de cada 10 cuentas que defendieron a Amparo Casar en redes también impulsaron la etiqueta de narco presidente en las últimas semanas. Aquí vamos a ver la gráfica. Imagínense, y queda muy claro que la guerra sucia continúa, aunque ya no tiene efecto, hay que decirlo. Aquí están, la próxima por favor, están todos los hashtags que han promovido. Hay que decir que estas cuentas que promovieron desde el inicio, desde el 31 de enero de 2024, la etiqueta narco presidente, que es de guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, también ha apoyado a personajes de la oposición o se ha montado en campañas de desinformación con temas, la verdad es que bastante lacerantes para el pueblo de México. Vamos a ver, les decía que del 31 de enero de 2024 al 7 de mayo pasado, más de 494 mil cuentas han participado en la guerra sucia. Se han compartido más de 30 millones de mensajes en la Plataforma X, sin encontrar otros hashtags que tratarían de vincular al presidente, al gobierno y a una candidata con el narcotráfico. Sin embargo, el 95 por ciento de estas cuentas que participan en esta etiqueta pertenecen a un troll center con cuentas automatizadas. Un dato relevante es que sólo el 1.4 por ciento de estos tuits son originales, el resto son retuits, citas y sólo para inflar la tendencia. Hemos identificado además 10 cuentas que han dado mayor impulso a las tendencias contra el presidente en la red social X en la semana del 29 de abril al 5 de mayo. Entre ellos destacan otra vez Claudio X González Jr., Javier Lozano, José Díaz Machuca, Sergio Negrete, entre otras, que apoyaron también a la presidenta de Mexicanos a favor de la corrupción. Bueno, la campaña La Guerra Sucia continúa en la red social X. Vamos a seguir informando con más hallazgos que veamos. Esta es un pedacito de quién es quién en los bots. Y vamos a terminar esta sección con dos temas más. El clasismo de algunos personajes permite hablar sobre la discriminación y el racismo que persisten en nuestra sociedad. Las noticias falsas, las estrategias de desinformación manipulan los prejuicios para generar antipatías y odio hacia quienes se descalifica, sea una persona o un grupo social. En nuestro país el clasismo está asociado con el racismo, pero llama la atención cuando sale a relucir sin ningún sentimiento de culpa. O sea, lo expresan como si lo que dijera no tuviera ninguna consecuencia. Es más, vamos a darles este ejemplo. El 4 de mayo pasado Chumel Torres fue entrevistado por un youtuber. Desde el rincón de la ignominia, el comediante, o dice que es comediante, conductor de noticias de radiofórmula y líder moral de la oposición, hizo gala de su desprecio por la mayoría de los mexicanos, desde la comodidad de su privilegio. Así, sentadito, diciendo que él jala mucho, Chumel muestra su clasismo con desenfado y orgullo y reafirma a su modo sus prejuicios racistas. Y prácticamente él dice algo que pues da mucha vergüenza, la verdad, casi casi dice que el pobre es pobre porque quiere. Pero no me crean a mí, vamos a escuchar sus palabras, sus lamentables palabras, para que ustedes formen su propia opinión. Vamos a escuchar a Chumel Torres. Que al mexicano le interesa, depósitame sin trabajar. ¿Por qué? Porque me te va a dar la verga, güey. Y así va a votar la gente, no me quiten las asistencias, güey. No, ¿por qué? Porque ya chingué, güey. ¿Dirías que somos huevones? No, no lo diría, lo opino, güey. Somos huevones. Te lo voy a decir, ¿por qué? Yo tengo lo que tengo, nomás porque jalo mucho, güey. Sí. Literal. O sea, yo voy a las escuelas de comunicación y le digo, güey, yo sé más que tu profe. ¿Por qué? Porque estudio más que tu profe. No solamente es ignorante, clasista, racista, también es arrogante. Pero esto, lo que dice José Manuel Torres, no es verdad. Y le vamos a demostrar por qué no, por qué lo que está diciendo es de la comodidad de su privilegio y no el pobre, no es pobre porque quiere. Los mexicanos no somos flojos, al contrario, somos un pueblo trabajador. Tampoco es verdad que alguien reciba ocho mil pesos por programas sociales. También está muy desinformado, apenas tres mil 642 pesos mensuales en promedio por hogar. Para quienes ignoran que el pueblo de México es uno de los más trabajadores en el mundo, les compartimos una gráfica donde ubica a los mexicanos como los que más trabajan entre los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico. Aquí lo estamos viendo. De los países de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, los mexicanos son los que más horas trabajamos, un promedio de dos mil 226 horas anuales. España se encuentra por debajo de la media de la Organización de Comercio, con mil 644 horas al año, frente a mil 752, que es la media de la organización. Los gobiernos neoliberales usaron los bajos salarios como una ventaja en el comercio internacional y por 36 años castigaron los ingresos de los trabajadores, que perdieron más del 70 por ciento de su poder adquisitivo. En esta administración, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, en acuerdo con patrones y trabajadores, el salario mínimo ha recuperado su poder adquisitivo en seis, perdón, en 108 por ciento. Según el Inegi, en 2022 el principal ingreso de los hogares, aquí atención a esto, el principal para ingreso de los hogares fue el salario de quienes trabajan, el 65.7 por ciento, seguido de las transferencias por programas sociales y otros, esto es el 17.2 por ciento. Con o sin programas sociales, los mexicanos trabajan igual. Es más, hoy tenemos el índice de desempleo más bajo en décadas y el menor de la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, que es apenas del 2.3 por ciento. Lo que hizo el líder moral de la derecha es mostrar su odio, un discurso de odio discriminatorio, clasista, pero también su muy interiorizada aporafobia. Por último, tenemos la colaboración de Infodemia sobre cómo se desarticuló un montaje del supuesto crematorio clandestino en la Ciudad de México por el que medios y oportunistas lucraron con el dolor de las víctimas. Esto más a los medios de comunicación, una vez más un llamado respetuoso a que sean responsables con sus audiencias y con lo que informan, porque esto, más que beneficiar a las víctimas, como vamos a ver en este momento, las perjudica. Vamos a ver Infodemia. El falso crematorio clandestino de la Ciudad de México, la construcción y el desmantelamiento de un montaje fallido. Uno, desde el 30 de abril, en una extraña sincronización, 807 notas y piezas transmitidas en televisión, radio y medios digitales, dieron por verídico el hallazgo en la Ciudad de México de un presunto crematorio clandestino de restos humanos, únicamente con la declaración de Cecilia Flores. Certa ADN 40, Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, en redes sociales se informó sobre el hallazgo de restos humanos. La lideresa de las Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, reportó el hallazgo de un crematorio clandestino entre las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac en la Ciudad de México, en el cual se encontraron restos humanos. La buscadora, la madre buscadora, Ceci Flores, quien lleva una lucha importantísima en este país buscando a los desaparecidos, anunció en sus redes sociales que encontraron restos humanos en la Ciudad de México. Ceci Flores hoy hizo un nuevo hallazgo, pero no en Sonora, no en Zacatecas, lo hizo en plena Ciudad de México. Después de recibir una denuncia anónima, localizó un crematorio clandestino en la zona de minas ubicada en los límites entre Iztapalapa y Tlahuac. Había ropa de las víctimas, había identificaciones. Las madres buscadoras denuncian que encontraron un crematorio clandestino con vestigios de mujeres y niños en la Ciudad de México. Vaya hallazgo macabro de Ceci Flores y las incansables, las imparables madres buscadoras no solamente localizaron restos humanos, sino un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en los límites entre Tlahuac e Iztapalapa. Estaremos platicando largo y tendido de esta historia de terror y vamos a platicar también con Ceci Flores, la madre buscadora, la activista que es la que destapa este cementerio clandestino. Dos, al día siguiente, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México desmanteló el montaje al informar que... De acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Además, las personas titulares de las identificaciones halladas en el falso crematorio se encontraron vivas y con buena salud. Tres, a pesar del desmentido oficial, continuó el uso político y mediático de la activista Cecilia Flores, mientras que los medios de comunicación minimizaron las voces de otros colectivos de búsqueda de la Ciudad de México, los cuales no fueron informados por Cecilia Flores del presunto hallazgo. Y también minimizaron la política de búsqueda en vida de los desaparecidos y no en fosas imaginarias. En medio del delirio necrofílico, el conductor de noticias de Nmás, Enrique Acevedo, publicó en su cuenta de X un mensaje dedicado a sus colegas. Los medios de información también estamos obligados a rendir cuentas. Ayer, docenas de periodistas difundieron información falsa y editorializaron sobre algo que no habían verificado directamente. Hoy deberían consignar su error y admitir, cuando menos, que se precipitaron al hablar de un crematorio clandestino en Iztapalapa. Infodemia. Está en juego la credibilidad de los medios de comunicación con este tipo de publicaciones. ¿Es cuánto, señor presidente? Buenos días. Presidente, una que está… No, 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 ahora la vamos a… es que si no, no hay orden, o sea, vamos a empezar. No, presidente, se están terminando la autoridad. ¿Están sancionando? ¿Están sancionando a los periodistas y la verdad no está sancionando? ¿Quién los está sancionando? Eso que yo me quiero preguntar. No, 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 a nadie. Ayer que le preguntamos, varios periodistas están aquí, se molestaron y nos pusieron hasta fin de mes porque le preguntamos. Usted ha dicho siempre que esto es un ejercicio democrático. Nosotros como periodistas le preguntamos cuando están platicando. Entonces, si por esto que estoy haciendo me van a correr de una… No, 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 no. No, nosotros no somos iguales, nosotros no somos autoritarios. ¿Qué están haciendo y se lo dicen que eso es una amenaza? No, 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 para nada. La semana pasada a mí me sancionaron con un mes y no viene un mes y se lo dije a mi agencia internacional. No. Yo lo digo como periodista porque ellos… Sí, pero no hay ninguna limitación. Ayer les hablaron por teléfono a los periodistas que están… que no pueden hablar por teléfono, que no pueden preguntar cuando usted está preguntando un tema, no podemos decir nada. Entonces, a mí se dice como… No, no te preocupes. Y se quejan con la gente que aquí viene que no es periodista. Todos somos periodistas, compañera. Discúlmame, tú has hecho actos de violencia aquí y nadie te dice nada. Sí, pero tranquilos, tranquilos, no hay problema, no hay problema. Todos, todos, todos tienen derecho a preguntar. ¿Y saben por qué? ¿Y saben por qué? Porque no tenemos nada que ocultar, hasta nos ayudan con las preguntas. Para aclarar cosas. No, 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 no. A lo mejor hay un malentendido, pero yo te digo, no hay ningún problema. Aquí son libres, pueden preguntar lo que sea, ya no es el tiempo de antes. Bueno, antes los presidentes ni siquiera daban conferencias de prensa o unas cuantas y les daban hasta las preguntas. Sí, ya no se graben, no se graben, no se graben. Y quiéranse mucho. Abrácese, ya. Adelante. Buenos días, presidente. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Bueno, preguntarle en primer lugar qué opinión le merece que Estados Unidos afirmó en su defensa en el panel de expertos de que el maíz transgénico no hace daño y que México no tiene un sustento ni legal ni científico para decir que daña la salud y que por ello se debe de prohibir. ¿Qué opinión le merece, presidente? Se está haciendo un análisis, Conacyt está trabajando con ese propósito y se estableció que no se puede utilizar maíz amarillo de importación. No es de prohibición, no es de prohibición, y no se puede utilizar maíz amarillo de importancia, Ellos podrían 새로 van a ser prohibición para el consumo, para uso o consumo doméstico y eso es lo que se está aplicando en nuestro país, para las tortillas, para los tamales, para todo lo que se hace con maíz. que es mucho, porque el maíz es la base de nuestra alimentación, sin maíz no hay país, es una planta bendita, siempre maíz blanco, además somos autosuficientes en maíz blanco. Entonces, para forraje sí se permite el maíz amarillo, pero no para consumo doméstico. Esto no les gusta a los importadores de maíz del extranjero, pero les hemos planteado que de manera conjunta hagamos la investigación para que ni en México ni en Estados Unidos se consuma maíz transgénico y hasta ahora no lo han aceptado. Entonces, ellos sí pueden hacer sus estudios, porque imagínense las empresas que están detrás de esto, investiguen. Sí, porque en todo hay preferencias, son empresas tan poderosas, tan poderosas que llegan a influir para la designación de los premios Nobel, así como hay premios Nobel en La Paz, que se ha demostrado. Ahora han promovido guerras o premios Nobel del periodismo, ya sé, no existe premio Nobel del periodismo, son otros premios como el que le acaban de dar al New York Times, el Pulis, o la revista o la publicación que nos calumnió, que son unos calumniadores, pues les dieron el Pulis, el Pulis, se llama la revista o el medio ProPublica, que ahí fue donde escribió uno muchas veces premiados, uno de los periodistas más premiados, Tim Golden, que sí es periodista, que con información de la DEA, además falsa, porque los de la DEA, entre otras cosas, también son especialistas en fabricar delitos. Con esa información acercaron la publicación de que yo era un presidente narcotraficante, AMLO, presidente narco. ¿Qué es esto?, 300 millones, todo esto manejado de manera integral, porque son grupos de estrategas del bloque conservador mundial que manejan a publicistas que se asocian con organizaciones de la llamada sociedad civil y que echan a andar guerras, campañas mediáticas, se habla de golpes de Estado mediáticos. Y sí logran muchas veces su propósito porque dominan y controlan a todos los medios de información. Entonces, a este señor o a la revista, a la publicación le dieron el Pulisir y al New York Times, igual, que ya no se acuerda, ya no se acuerdan los editores del New York Times, que recibieron información de Assange, que ellos dieron a conocer a Assange, es el único responsable de dar a conocer los cables del gobierno de Estados Unidos, de ahí lo tienen injustamente encarcelados, deberían los del New York Times estar haciendo una campaña por la libertad de Assange, todos los días, porque significa tener encarcelada la libertad de expresión, es un agravio a la libertad, pero no silencio. Entonces, esa es mi opinión. Presidente, ¿y qué pasaría si nos…? Sobre el maíz extranjero. No, muchas gracias, presidente. Y también me gustaría preguntarle sobre este mismo tema. ¿Qué haría su gobierno en caso de que no se pudiera prohibir si Estados Unidos gana en esta demanda? Hay paneles que se conviene entre países cuando existen estas discrepancias, como tribunales internacionales para acudir, y ellos acuden y también nosotros, y es ahí donde resuelven. Hasta ahora, la verdad, no ha habido problema porque sigue habiendo comercio de maíz, nada más nosotros lo que hacemos es que mantenemos nuestro decreto de no utilizar maíz amarillo, maíz transgénico para consumo humano. Constantemente hay estas diferencias, lo que tiene que ver con el acero, el aluminio, eso del maíz, y desde luego el tema migratorio, que es parte de la gente. Como segundo tema, presidente, ahorita que usted hablaba del tema de la libertad de expresión, Telesur, este canal multiestatal, denunció en sus redes sociales que el gobierno de Argentina, Javier Milei, pues prácticamente eliminaron la señal de Telesur en la televisión abierta. Ellos denuncian que es una violación de la libertad de expresión. En muchas ocasiones el mandatario se ha pronunciado de que es un medio socialista y lo ha tachado de diferentes maneras. Y además, pues ahorita también hay otras denuncias porque los medios públicos argentinos están en amenaza por las reformas privatizadoras de Milei, hay una agencia que es Telam, que ha colaborado con canales públicos de México también con contenido sobre la historia argentina, pues fue cerrada las oficinas, la gente no puede entrar, incluso su página de internet está inhabilitada. Varios medios de comunicación públicos en México se han pronunciado en contra de estas decisiones, mientras que también se ha dicho que los medios corporativos y occidentales no han dicho nada. Presidente, ¿qué opinión le merece? Y muchas gracias. Sí, pues seguramente lo va a destacar el New York Times y va a defender la libertad de expresión. No quiero opinar sobre eso porque tenemos diferencias, ya son conocidas con el gobierno de Argentina y no quiero polemizar. Una vez él se refirió a mí y le contesté y ahí quedamos. Y ya va a corresponder a los argentinos, como corresponde a los mexicanos calificar a sus gobiernos. Buenos días, señor presidente. Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, Foro Nacional de Periodistas y Red de Puerto Vallarta, de Periodistas de Puerto Vallarta. Le estoy dando seguimiento a todos los asuntos que he traído aquí a la conferencia matutina. Del 100 por ciento llevamos ahorita el 70 por ciento que han concluido de manera positiva, especialmente los que tienen que ver con el medio ambiente. Por eso estoy muy contenta de que continúen las mañaneras, porque aquí se han resuelto varias cosas. Y voy a empezar primero por Mismaloya, porque ya falta un poquito, presidente. A veces hay gente que no le gusta que uno mencione estas cosas, pero son reales. Mismaloya casi 80 años de que ningún presidente, ningún gobernador de Jalisco, ningún presidente municipal había atendido a los pobladores de Mismaloya. Vine aquí, le comenté, usted conoce Mismaloya, ponte de acuerdo con Gobernación, Gobernación. Me pidieron direcciones de unas personas, se encontró el acta de defunción de la que se ostenta como dueña de las 10 hectáreas. Pero finalmente la persona que estaba provocando el caos era el hermano que se hacía pasar por el apoderado, que ya quedó fuera, porque quería cometer un fraude procesal y quería desalojar a la gente. Entonces, vine aquí, faltaban dos, tres semanas para que los desalojaran, ya no hubo desalojo. Y ahora falta un punto, presidente. Créame que este asunto y otros que traigo, pero este en especial, para mí es muy emblemático, porque ahí sale la historia de Puerto Vallarta, la noche de la iguana. Hay varias familias que son patasalada, como decimos, y ya está un tris. ¿Qué se requiere? Ya llegamos hasta aquí. ¿Qué se requiere? Ha atendido la licenciada Claudia Marcela Molina, directora general regional de gobierno de la Secretaría de Gobernación, por instrucción de la secretaria. Ahora, ¿qué necesitamos? Que ahora la Sedatu, el RAN o quien corresponda, mida y entre ya, aquí están las fotos que traemos aéreas, aquí ya se ve en dónde está la población y todo sería que midan para tener con certeza la cantidad de las hectáreas. Casi estamos seguros que son 10, para que entre Sedatu, Cosomer o la instancia que usted instruya, decirle que la heredera de la señora que detectó su acta de defunción no tenía idea de muchas cosas que su tío hizo, que incluso ha dispuesto a espaldas de ellos de muchas cosas. Y ella en este momento está en la total, los herederos están en la total disposición de llegar a un arreglo, como usted dijo. Entonces, presidente, este asunto de Mismaloya y que les envían muchos saludos los pobladores de ahí, para mí es como que haya valido la pena de todas las mañaneras este. Y se lo digo porque usted conoce el caso, sabe de lo que estamos hablando y que en Oaxaca un sujeto de nombre Marco Antonio Burciaga Fragoso está haciendo una cosa similar como lo que hacía en el Mismaloya. Este sujeto ahí en Oaxaca ya fue un abogado igual de los de Mismaloya y ya no encuentran el expediente, no está. En fin, porque sí es cierto que se ha intentado y se han logrado avances en el combate a la corrupción, pero usted sabe que en este cáncer siempre quedan por ahí cosas que te esconden un expediente, que no te atienden, que te dicen que mañana. Entonces, este es el caso de Mismaloya, que es de Jalisco, perdón. Y luego traigo también este asunto que tiene que ver, y yo sé que es para María Luisa Alvores, te traigo aquí 400 firmas, aquí están. Y más aparte que se han reunido en este momento en la plataforma más de 10 mil firmas. ¿Por qué? Presidente, la playa Punta Burros, un paraíso donde mis hijos iban a nadar, los hijos de varia, gente de Bahía de Banderas Nayarit, está convertida en un muladar. El Hotel Dreams avienta aguas negras, tenemos videos, fotos, basura. Hay gente que va y defeca al aire libre, ahí está una montaña de papeles de baño, sanitario. Aquí traigo todo y las firmas de todos. La mayoría de los que están firmando son jóvenes que iban a practicar el surf, a nadar, a hacer yoga, familias también, pero en su mayoría. Y aquí están las 400 firmas, aquí traigo todas. Todas, mire, aquí están. Entonces, para que se limpie esa zona, para que se sanciona quien se tenga que sancionar y que las autoridades municipales, estatales, hagan algo. Yo sé y creo que en cuanto se entere el doctor Miguel Ángel Navarro seguramente va a tomar medidas. Y si usted instruye a las dependencias federales, pues así será. Volviendo al tema que siempre he venido aquí, del tema inmobiliario, seguimos con las investigaciones. En Puerto Vallarta siguen construyendo. La secretaria María Luisa Alvores ha hecho un excelente trabajo, pone los sellos de clasura. ¿Y sabe qué, presidente? Hay algunos desarrolladores que ya platicaron con el delegado llegar a algún acuerdo de hacer modificaciones en su proyecto. Pero hay otros que se jactan de que quitan los sellos, de que a mí no me hace nada, sigo construyendo. El que tiene autorización para 13, pues ya lleva 30. ¿Con el respaldo de quiénes? Me queda claro que la Semarnat ha hecho un brillante trabajo, tanto de oficinas centrales como en la delegación, porque la maestra María Luisa hizo cambios y usted le puede preguntar de todos los expedientes de actos de corrupción, póngale, de 40 expedientes que ella tenga, 30 son de Jalisco, así las cosas. Entonces, alguien, yo no sé quién, se hace como que ignora, o sea, que sigan construyendo. Yo sé que es facultad también del municipio, ya se va a firmar en un par de días y me pusieron como integrante de este Consejo de Ordenamiento Ecológico Participativo, hasta ahí vamos ahorita. Y por eso le pido que pongan énfasis a esto de la construcción en Puerto Vallarta, bueno, en Bahía de Banderas. Hay como siete cotos, aquí tengo todos los nombres de los cotos, firmaron todos y me hablan, van a la estación de radio. Usted sabe que en Nayarit hemos tenido en Bahía de Banderas, Limítrofe con Puerto Vallarta, asuntos muy similares de corrupción que tienen que ver con la cuestión inmobiliaria. Hay varios cotos que se instalaron en el área de Jarretaderas con permisos que les dieron las autoridades municipales. Algunos de los que están ahorita, ya sé que estamos en temporada y que no podemos hablar de esto, pero quienes dieron permisos en el pasado para desarrollos irregulares o que vendieron patrimonio municipal ahora quieren volver a regresar. Bueno, en el caso de Bahía de Banderas están los cotos residenciales, las Ceibas, La Joya, Palma del Rey, Villanova y Portobela. Entre todos son más de dos mil quinientas familias. Bueno, pues como construyeron en una zona donde no respetaron el Atlas de Riesgo y zona de inundación, porque ahí hay río, el río Ameca, pues en la temporada de lluvias, en fraccionamientos de reciente construcción, nuevos arrasó, se inundaron y la gente ahorita está temerosa. Y dicen en este escrito que voy a dejar que piden acabar con los actos de corrupción de la constructora Gobacasa, representada por Karen Malacara Bustamante. Este nombre está muy constante tanto en Bahía de Banderas como en Puerto Vallarta. Quien, en complicidad con la presidenta de Bahía de Banderas, que es Mirta Villalbazo, que ahorita está de licencia, que está prófuga, también tuvo que entrar la interina. Yo digo, ¿qué más tiene que pasar? Porque tenemos un gobernador de Nayarit en la cárcel, Roberto Sandoval. No digo las siglas de su partido para que no digan, pero está en la cárcel. Luego, tenemos otro exgobernador que está prófugo, Ney González. Y luego el fiscal de Nayarit, ya sabe usted en dónde está también. A ellos, a todos ellos los identifica un grupo político, que no lo comento porque ya entiendo las cosas, pero ¿qué va a hacer la gente con esas casas que se inundan? Ha habido muchas complicidades. La mayor parte de los presidentes municipales de Bahía de Banderas han estado en contubernio. Le voy a poner un ejemplo y ya con esto termino. Este desarrollo, Govacasa, vende las casas en los cotos. Usted sabe que deben de dar áreas de donación, áreas verdes para el fraccionamiento. Perfecto, cumplen el requisito, dan las áreas verdes. ¿Qué pasa? Al rato el propio ayuntamiento le vende la área de donación a la propia empresa constructora, en este caso Govacasa. Hubo una encerrona, antes de que se fuera prófuga Mirta Villalbazo, hubo una encerrona de regidores para probar que esa área verde se vendiera. ¿Y saben cuánto? Iban a construir nueve casas en esa área de donación. La venden en tres millones en una sesión cerrada, privada, que no debe de ser porque deben de ser públicas, y autorizan todos los regidores, levantaron su manita, que se venda a espaldas del pueblo. ¿Qué sucedió? En tres millones, perfecto. Y ahora la empresa lo está vendiendo en 16 millones. Entonces, ese es también este tipo de estrategias corruptas que están haciendo y que todos son los mismos. Presidente, le puedo pasar una lista de los que están en este asunto. La constructora Govacasa, representada por Karen Malacara Bustamante, aquí nos dicen, entregó nuestro coto a los propietarios con las especificaciones, garantías, etcétera, etcétera. Y aquí los vecinos que está firmado, tienen nombre y apellido. Yo les dije, ustedes me tienen que poner todo esto, aquí está, aquí están las fotografías de cómo se inunda y piden la intervención de usted. Hay una clase de riesgo que se debe cumplir y no lo cumplen los gobernantes, que a través de su persona también le diga al gobernador Miguel Ángel Navarro, que déjeme decirle, él impulsó y el Congreso impulsaron una ley de fraccionamientos, pues para cuidar los desarrollos y todo. Esta presidenta municipal que anda prófuga, Mirta Villalbazo, se fue a la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia le dio el gane para que la ley de fraccionamientos que habían impulsado se anulara. Entonces, yo veo disponibilidad por parte de Miguel Ángel Navarro, por parte de su equipo de gobierno, también el licenciado Camarena, que ha atendido a la gente. Entonces, es cuestión de coordinarse, es cuestión de quienes están cometiendo actos de corrupción, presidentes y desarrolladores, pues que ya le paren. Y le quiero pedir un favor de estos fraccionamientos. Allí está el desarrollo vidanta. Ojalá y que el señor Daniel Chávez, porque a veces los trabajadores no pelan, pero no toman en cuenta a la gente, pero ojalá y que Daniel pueda platicar o dar instrucciones también, porque hay una compuerta que nada más la puede manejar vidanta. Y si ellos se arreglan ahí, el próximo temporal no va a haber lluvias, no va a haber inundaciones. Entonces, son cosas que son de gestión, de sensibilidad, de que la gente se ponga de acuerdo y que, como dice usted, presidente, denuncien los actos de corrupción, que hay muchos. Ya me despido, déjenme ver si ya no me falta algo más, no, los sus amigos, los de Tequila, que también mandan un escrito, el señor Beas, todos ellos vuelven a lo mismo, los mandaron a gobernación y de gobernación los regresaron a Guadalajara. Y allí en Guadalajara no les importa escucharlos, oírlos, tienen que ver con… Le leo rápidamente, dice, dirigido a usted, le saludamos con mucho afecto por segunda vez en esta mañanera, con todo respeto, pero con mucha desesperación solicitamos intervención para hacer justicia, de que los dueños del tequila de las tierras hoy son peones de empresarios, quieren ver lo de que haya un tope del precio del tequila, porque a muchos los están explotando, se los compran a lo que se les da la gana y quieren que en esa situación puedan estar en condiciones justas, es lo que piden ellos. Muy bien, Susana, lo vemos todo. Es todo, doctor. Yo te comentaría que misma Loya se vea con la secretaria de Gobernación, Luisa María, alcalde, para que ya se resuelva y sí nosotros mantenemos nuestro compromiso de hablar con los herederos y que se respete ya la posesión que tienen desde hace muchos años quienes están en este predio de 10 hectáreas. Entonces, es cosa de verlo con la secretaria de Gobernación. Lo demás, pues con Luisa María, albores y lo de la playa, la limpieza y lo del fraccionamiento y lo de la playa, la limpieza y lo de la playa, la limpieza y lo de la playa, la limpieza y lo del fraccionamiento. Pues muchas gracias. Que los hay, así, en nuestro país. Pues muchas gracias, presidente. Agradezco su atención y que los casos se vayan resueltos. Ya con esto me despido, porque usted ya ha anunciado en varias ocasiones el adiós, un día más. Pero todavía nos vamos a volver a encontrar. Porque quiero estar aquí, quiero venir, entregar ya el 100 por ciento de todo esto y decirle que usted es un gran presidente, es muy humano. Aunque haya gente que diga lo contrario, siempre habrá voces de periodistas, de comunicadores, que sabemos lo que está haciendo, porque todos estos expedientes tienen rostro, tienen voz, todo lo que está aquí es trabajo periodístico en campo, hablar con la gente y la gente de Vallarta lo sabe. Y que se vayan resuelto y que hayamos salvado el río Los Sorcones y que se estén poniendo en orden algunas cosas, eso no se había hecho. Yo platiqué tantas veces, mandé escritos a todos los secretarios del medio ambiente, a todos, nunca contestaron. Y hoy los funcionarios, desde los funcionarios todos, tienen una misión. Algunos que todavía están por ahí le están haciendo daño a México con sus arbitrariedades y actos de corrupción, pero yo siento que sí se ha avanzado y que lo felicito. Sí, y nos vamos a seguir encontrando. Gracias. Gracias Jesús también. Muy bien, vamos. Presidente, buenos días. Soy María Teresa Mora Guillén, corresponsal del corporativo Imagen del Golfo, el medio más importante del estado de Veracruz. Señor presidente, el campo Izachi, ubicado en el municipio de Tierra Blanca, fue anunciado en su momento como uno de los yacimientos de gas y petróleo más grandes del país, el cuarto más grande a nivel mundial en reservas de gas. Los trabajos de exploración y producción empezaron desde el 2019. ¿Qué balance tiene el presidente de la producción que ha dejado este yacimiento en Veracruz? Bueno, acaba de estar el director de Pemex y habló de ese campo de Izachi que está por Tierra Blanca, en Veracruz, y que se encontró un yacimiento de petróleo y gas enorme, porque cuando iniciaron la exploración y la perforación de pozos en ese campo, llegaron a 4 mil metros, quedaron todas las instalaciones, al parecer ya no había, aquí está. En el 2004 llegaron a 3 mil 200 metros y se calculaba que había petróleo, pero no tanto. Se perforó más y se encontró que se trata de un yacimiento enorme de producción, para la producción de petróleo, de aceite y de gas. Entonces, es parte de las reservas que se tienen por ese trabajo de exploración que se hizo durante nuestro gobierno. ¿Por qué no pones la gráfica sobre reservas? Nosotros en seis años estamos extrayendo aproximadamente un millón ochocientos mil barriles diarios. A ver si tienes la extracción. Bueno, es un promedio de un millón ochocientos mil barriles diarios. Sí, señor. Es esto, lo que hemos extraído. Y se pudo, o se puede extraer más. Así es, señor. Mucho más, porque hay reservas. Sin embargo, decidimos sólo extraer lo que requerimos para nuestro consumo interno, o sea, ya no apostar a vender petróleo crudo, materia prima al extranjero, sino procesar toda nuestra materia prima y que se fortalezca el mercado interno y que los ingresos que Pemex obtenía por la venta de petróleo al extranjero de materia prima se obtengan con la venta de petróleo al extranjero de petróleo. Y ya el 75 por ciento de los ingresos de Pemex ya se obtienen por la venta de gasolinas, de diésel y de otros petrolíferos. Ese es el cambio. Bueno, pero lo interesante, acuérdense que en 2004 se llegó a extraer tres millones 400 mil barriles, porque de manera irresponsable explotaron los campos petroleros, sobre todo Cantarelli, se lo acabaron. Bueno, cuando Fox en 2004 le inyectaban nitrógeno a los pozos para sacar todo, incluso contaminaron los pozos con nitrógeno y fue cuando se quemaba más gas a la atmósfera, fue un gran desperdicio. Entonces, cuando se extraían tres millones 400 mil, más de dos millones, casi dos millones y medio eran de Cantarelli, de ese campo, uno de los más grandes del mundo, ¿saben cuánto se produce hoy en Cantarelli? 150 mil barriles, o sea, lo acabaron. Entonces, nosotros no queremos eso, porque el petróleo todavía se va a seguir utilizando y es de todos, pero no nada más de nuestra generación, es una herencia para las generaciones futuras y no nos podemos nosotros quedar con esa herencia. Entonces, por eso se decidió no pasar de un millón 800, un millón 900, al principio habíamos pensado dos millones, dijimos no. Y todo lo que hemos extraído se ha repuesto, porque tenemos inversión en exploración que no se hacía, ahora sí pon la de exploración. Hay una reposición de más del 100 por ciento. Esta era la reserva y a pesar de lo que hemos extraído tenemos una reserva hoy de 7.5. O sea, como parte de esa reserva está el Odisach y otros campos, va a quedar petróleo para 25, 30 años hasta que se deje de utilizar, está garantizado. Además, la próxima administración, el próximo gobierno no va a tener problema. Además, hemos avanzado en la tecnología y se puede perforar un pozo ya en tres meses y extraer pronto. Esto nos ha ayudado mucho a reponer la declinación de esos campos como Cantarell, porque cada vez producen menos. Entonces, los campos nuevos son los campos nuevos son los que nos están ayudando a que no se nos caiga la producción. Pon la gráfica anterior, yo les hablaba de tres millones cuatrocientos mil barriles en 2004, para enero del 19 había caído a un millón 642, o sea, la mitad. Pero venía esa caída, a ver si no tenemos la de 2004 hasta una más amplia, así 15 años consecutivos cayendo. Eso lo pueden ver, porque se dedicaban a extraer y la corrupción que imperaba en Pemex. Imagínense que invertían el 50 por ciento del presupuesto de Pemex en el norte del país, en Chicontepec, en las aguas profundas del Golfo. Si no hay petróleo, si no hay petróleo o cuesta mucho extraer ese crudo, ese aceite, entonces, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué? ¿Por qué? Si el petróleo está en tierra y en aguas someras y además cuesta menos extraerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Allá, donde no había, se extraía muy poco. ¿Por qué allá se iba toda la inversión? Por las empresas, por los acuerdos que tenían con las grandes empresas petroleras encargadas de la perforación, entonces, hacían su agosto con los contratos que les daba Pemex, no extraían, no se producía petróleo, pero ellos obtenían muchas ganancias. ¿Extracción irracional? Totalmente. Ahora, miren, aquí está. Esto para los jóvenes, decía yo tres, cuatro, tres, 383, esto se logró porque era menos, porque aquí empezaron a inyectar, a intervenir los pozos con nitrógeno para sacarle un pozo petrolero, si se explota de manera racional, puede producir 20, 30, 40 años y no pierde su presión y de manera natural se puede estar extrayendo el petróleo. Cuando se explota más de lo debido, porque se quiere producir más, se le quita el gas natural que permite la expulsión del cruz. Entonces, ese pozo ya, aunque le quede crudo, para sacar ese excedente lo tienen que intervenir, ya sea con agua, con gas. Entonces, inventaron, en la época de Cedillo, que inyectando nitrógeno iban a sacar más, y sí sacaron más uno o dos años, pero se empezaron a contaminar los pozos y empezó la decadencia. A ver, esto tiene que ver, esto va en paralelo, si ponemos aquí Cantarell, va a ser así, ese campo de Campeche. Entonces, empieza a caer, miren, siempre menos, siempre menos, siempre menos. Y aquí nos lo dejaron, y aquí empezamos a levantarlo, a levantarlo. Señor, muchas gracias. Entonces, sí, ese es un campo muy importante, el Dizache. Muchas gracias, señor presidente. Mi siguiente cuestión es, señor presidente, en lo que va del año, derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, se han acercado a Diario del Istmo para reportar múltiples carencias en equipos como rayos X, ultrasonidos, reactivos para laboratorios, medicinas y falta de especialistas, lo que retrasa consultas e intervenciones quirúrgicas. Los derechohabientes nos piden que se le haga saber esta situación que está ocurriendo en el Hospital de Zona 36 de Coatzacoalco, señor. Sí, tomamos nota. Aprovecho para comentarles que tenemos el compromiso de dejar funcionando muy bien todo el sistema de salud pública. Bueno, antes de que yo concluya, ayer hablamos de eso, pero vuelvo a reafirmar el compromiso de que vamos a mejorar mucho el sistema de salud pública. Bueno, ya estamos trabajando, yo voy a hacer un recorrido por todo el país solo para llegar a acuerdos a partir del lunes próximo. Muy bien. O sea, empiezo a hacer un recorrido por todo el país solo para salud, o sea, revisar cómo vamos en los centros de salud, hospitales, médicos generales, especialistas, medicamentos, equipos, todo. Bueno, porque quiero terminar el miércoles, el martes. Ya ven que de una vez aprovecho para decirles que miércoles, jueves, no, jueves, viernes y sábado, antes del día dos que son las elecciones, no vamos a tener mañanera. Por eso, o sea, no habría problema, pero no queremos. ¿A partir de cuándo, perdón? O sea, el día dos, es el domingo. Sí, es domingo 2 de junio. 2 de junio, es la elección. El miércoles a las 12 de la noche es el último día para hacer campaña, que es día 29. Bueno, entonces, vamos a tener conferencia ese día, el miércoles, pero ya no el jueves, ni el viernes. ¿Qué era esos días, presidente? Tengo una gira, pero de otro tipo, cultural. Presidente, su gira de la próxima semana va a ser en fin de semana. Para que quede claro. Y el día primero de junio es el Día de la Marina, vamos a hacer un acto, pero muy cerrado con los marinos. Y el día 2, domingo, pues tenemos que votar, sí, aquí tengo que votar, todos tenemos que votar. ¿En dónde va a conmemorar a la Marina? Es voluntario, pero sí, es muy importante participar. Entonces, a ver, entonces, del 13, o sea, del lunes próximo hasta el día… 29. Hasta el miércoles 29, voy a hacer un recorrido únicamente para revisar todo lo de salud con con los gobernadores, gobernadoras, estado por estado. Lo voy a hacer así porque quiero verlo a detalle. Podríamos reunirnos todos los gobernadores y hacer una evaluación de oficina o en general, pero no, quiero ir estado por estado. Porque a partir de ahí iniciamos el plan, o mejor dicho, entra la etapa de reforzamiento del plan de salud. Para que el día 2 de septiembre, mi informe es el día primero, va a ser en el Zócalo. El día 2, inicio un recorrido porque quiero izar la bandera blanca de salud en todos los estados. Ya para entonces, tiene que haber médico en todos los centros de salud, especialistas, cuando hablo de centros de salud son 11 mil, ya para entonces van a tener sus recursos y ya van a estar trabajando los 11 mil comités de salud, que nada más que pase la elección, el día 2, les vamos a empezar a entregar sus presupuestos para el mantenimiento de sus clínicas, como el programa La Escuela es Nuestra, se les va a entregar a los comités de salud, que son 11 mil. Y ya voy a estar visitando, estado por estado para decir, ya está terminado. O sea, eso lo adelanto para que todos los que tenemos esta responsabilidad, que me ayuden a que se cumpla con el compromiso de tener el mejor sistema de salud pública del mundo. Porque estamos hablando de todos los mexicanos, de manera especial de los que no tienen seguridad social, que son 50 millones, porque hay quienes tienen seguridad social en el Issste, en el Seguro. Sistema de Salud del Seguro Ordinario, los trabajadores, que es el caso que tú me estás tratando. Sí, señor. Sí, pero la idea es que sea para todos, garantizar el derecho a la salud, a todos los mexicanos. Desde la consulta, la entrega de todas las medicinas, estudios, intervenciones quirúrgicas, con los médicos especialistas, gratuito, garantizar el derecho a la salud. Entonces, en el caso de Veracruz, ya hasta te puedo decir qué día voy a ir. Sí, voy a estar el jueves, vamos a viajar a Tapachula, jueves próximo, de mañana en ocho. Sí, porque el viernes vamos a hacer la conferencia mañanera y también el Gabinete de Seguridad en Tapachula. En Tapachula. Entonces, vamos a aprovechar también para que el jueves, como nos vamos a ir en la tarde para dormir en Tapachula, hagamos la reunión de salud el jueves. El viernes vamos a hacer la reunión de salud en Tabasco y en Veracruz, o sea, sería viernes. Sábado, si mal no recuerdo, es Oaxaca y Guerrero, y creo que domingo, Colima y Morelia, pura salud. Y así voy a seguir hasta el martes anterior a la elección. El viernes va a estar en el puerto de Veracruz. Ese es el puerto. De acuerdo. Pero es para tratar todo lo relacionado con salud. De acuerdo. Y bueno, un comentario. Y la última pregunta sería, señor, el día de la Marina, ¿en dónde lo va a conmemorar? Yo una vez se lo voy a decir, pero pues ahí ni modo que vaya mucha gente. De acuerdo. Va a ser en las Islas Marías. Muy bien, señor. Señor, un comentario nada más. Aprovechamos esta oportunidad para hacerle… ¿Por qué le dan tanta importancia, señor, a medios de la Ciudad de México que a pesar de que dicen ser nacionales no lo son, sólo circulan en la Ciudad de México porque sólo se leen en la capital del país y no escriben sobre los temas de interés para las personas de la provincia, señor, en los estados existen medios independientes que son más leídos y más valiosos? Sí. Pero ¿saben qué? Últimamente, porque no era así, la Ciudad de México, la gente en la Ciudad de México se ha ido volviendo más conservadora. La Ciudad de México era una ciudad de vanguardia en lo político, siempre. Bueno, aquí me eligieron, a pesar de haber nacido con mucho orgullo en Tabasco y siempre me han apoyado, siempre, siempre, siempre. La gente de Iztapalapa me sacó adelante cuando la… bueno, no puedo hablar de eso, la gente pobre, la gente humilde, la gente de las colonias, de los barrios, porque la Ciudad de México está llena de pueblos, de barrios, la mayoría del territorio de la Ciudad de México, si no es que ahora, a pesar de que ha crecido la mancha urbana, la mitad es rural, son bosques, que esa parte de la ciudad es lo que le da la vida a lo urbano, porque es donde se recargan los acuíferos y se produce el oxígeno para la ciudad. Entonces, siempre, bueno, cuando el desafuero me ayudaron de todo el país, pero fundamentalmente es la parte de la ciudad de México, pero con la política neoliberal se apoderaron de las universidades, porque no sólo fue la política económica, sino fue el afán privatizador en todo, por eso no hablo de una crisis, sino de una decadencia, porque tuvo que ver con todos los ámbitos de la vida pública. Y esta ciudad tan solidaria, tan fraterna, tan progresista, también tiene el problema de que aquí es donde se concentran los medios de manipulación más importantes del país. O sea, no hay en ningún lugar de la República un periodista que gane lo que percibe Lore de Mola, díganme si hay un periodista del diario de Yucatán que gane eso, o del Istmo. O del Imparcial de Sonora, ¿cómo se llama la compañera que viene con nosotros? Xayna, que es del Imparcial. Qué periodista en Chihuahua, en Zacatecas, en Nuevo León, que ahí está el norte y otros medios. Pero ¿qué periodista gana lo que recibe López Dóriga? O Ciro, o la señora Azucena, o mi amigo Javier Alatorre. No hay, no hay, no hay. Entonces, todos esos, estamos hablando de puro profesional, ya ustedes pongan el adjetivo, están aquí. Y resulta también que aquí es donde hay más clase media, porque qué bien que la gente esté aquí tiene más posibilidades de ingresos, aquí se ha combatido mucho la pobreza. Entonces, hay sectores, no toda la clase media, porque no se trata de decir toda la clase media, no, 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 pero hay sectores en la clase media que son muy conservadores y aspiracionistas. Y también aquí es la sede de los fifís. Ni modo que van a encontrar un junior como Claudio X. González en un estado de la República. No. Entonces, pero hay otro elemento a considerar. A ver, además de que aquí está todo lo que tiene que ver con la información, aquí la gente por necesidad tiene que pasar mucho tiempo en un vehículo hasta en el público, transporte de pasajeros. Y ahí va el radio, miren los taxis, los carros y todos los noticieros, todos, todos, en contra, todos los sistemas de radio, de televisión, eran parte, con honrosas excepciones, de la corrupción que imperaba en México. Los dueños de los medios de información más famosos suelen ser de los hombres más ricos de México. Entonces, aquí la gente, yo siempre hablo de que el hombre y la mujer pues somos productos de circunstancias. Entonces, aquí se derechizó mucho durante el periodo neoliberal, bueno, las universidades, la UNAM. Increíble. Y la gente, porque me preguntas, ¿por qué le dedicas tanto tiempo a hablar de los medios de aquí y no a los medios de los Estados? Ah, porque aquí es donde está el asunto y donde la gente, fíjense, parece contradictorio, paradójico. Es donde necesita más protección, porque es donde está más sometida a fuertes campañas de manipulación. De todas formas, estamos hablando de la gran ciudad de México, la capital de la República, pero sí me llama mucho la atención. Una vez hicieron una encuesta, a ver si la encuentras por ahí, sobre la aprobación del presidente, y resulta que uno de los lugares donde tengo menos aprobación es la Ciudad de México. No, estoy casi en el último lugar, no repruebo, o sea, tengo más aprobación que desaprobación, pero estoy, me acuerdo aquí como en Aguascalientes, que sí entiendo lo de Aguascalientes, como lo de Guanajuato, pero la ciudad. Siempre he contado con mucho apoyo y aquí nacieron todos los programas de bienestar que se están aplicando en todo el país, bueno, hasta las obras de infraestructura. Aquí nació el segundo piso, que ahora se aplica en todos lados, con la diferencia de que cuando lo creamos no se pagaba, ni muchas cosas que creamos, sobre todo los programas sociales. Entonces, esa es la explicación. Por eso los medios en los estados son mucho más objetivos, hay más libertad. Aquí es una cosa tremenda, hagan el análisis de lo que cuesta el mantenimiento del aparato, de control y de manipulación. Estamos hablando de miles de millones de pesos, del aparato, porque no sólo son los sueldos, de los famosos, porque también hay que decir que no todos los periodistas de la capital ganan lo mismo, estamos hablando de las figuras. ¿Cuántas eran? Veinte que ganan más de un millón al mes, veinte. Pero los periodistas, fotógrafos, los camarógrafos… esto sí se raya, pero esa es la respuesta. Gracias, presidente. Muy buenos días, presidente. Ramón Flores, del Sentinela Informa and the Humanoid. Y ahorita voy a mencionar también a lo que es El Soberano. Presidente, El Soberano nos publicó una columna que no voy a mencionar al candidato para que le vayan a bajar la mañanera, pero ya sabemos que es el líder de la priandilla inmobiliaria, así como le decimos, y no porque sea un tiempo electoral debe de taparse las corruptelas, porque usted estaba hablando de la corrupción. El señor siempre dijo que no le iban a encontrar nada más que lo inmobiliario. Bueno, nosotros hicimos una investigación en el canal del Sentinela Informa, en conjunto con El Soberano, y encontramos que adquirieron patrullas pick-up, doble cabina, cuatro por dos, ambulancias de traslado, patrullas híbridas, motopatrullas y grúas para tránsito a sobreprecio. Pero aquí lo raro es que el contrato que aquí traemos, ahorita se lo voy a entregar a Jesús, lo firmó, ahorita aquí tengo el nombre, se apellida Chalica. Este señor Chalica está preso por el cártel inmobiliario, pero no está preso por este contrato, que es por más de 80 millones de pesos a sobrecosto y que, por ejemplo, el IVA lo subieron. O sea, ahí es donde se muestra el sobrecosto de las patrullas. Presidente, la pregunta puntual es hacerle la pregunta ¿qué mensaje le manda usted para los que vayan a ser nuevos funcionarios? Que, por cierto, la corrupción se está yendo como un cáncer, por ejemplo, en las alcaldías, porque independientemente de a quién elijan, pues parece que llegan nuevas administraciones y la misma práctica. Repito, este señor que está preso, está preso por el cártel inmobiliario, pero no está preso por el desvío de recursos de las patrullas. ¿Qué mensaje le mandaría a los nuevos funcionarios, presidente? Bueno, que no hay que robar, no hay ninguna ley que permita el robo y que hay que actuar con honestidad. Lo que plantea aquí, Susana, no permitir la corrupción y sobre todo en el manejo del uso del suelo, porque eso es una plaga. Ahora, si hay un plan de desarrollo, que esa es otra cuestión, nosotros vamos a avanzar mucho dejando planes de desarrollo urbano aprobados. Se tienen que respetar y le vamos a pedir un día a Román Meyer que venga para que nos diga cuántos municipios tienen planes de desarrollo o alcaldías. Y luego es que esos planes se respeten, por ejemplo, la altura de los edificios. Ahí está el adefesio que se construyó en Veracruz, en el malecón de Veracruz, por corrupción, un adefesio en el puerto de Veracruz. Entonces, cada vez que voy me molesta, porque no se pudo hacer nada, porque los jueces, todos, las autoridades estatales, municipales, me refiero al gobierno anterior y jueces del Poder Judicial, se hicieron de la vista gorda. Estamos hablando de un edificio a 200, 300 metros, cuando mucho, del faro de Veracruz, del malecón. A ver si no tienes la foto de la defesa, pero así muchos otros. Esto que mencionaba Susana. Me faltó decirle, pero ya se hizo un observatorio. Ya ve que la iglesia es el ícono de Puerto Vallarta, pues ahorita se armó un grupo de personas a defender el centro, porque ya tenían atrás de la iglesia levantar un edificio como de cinco pisos. Ya se organizó la gente y hasta marchas vamos a hacer para defender el centro de Puerto Vallarta. Sí, entonces, es lo mismo aquí, hay que primero tener en todos los casos, en todos los municipios, alcaldías, planes de desarrollo urbano para decidir sobre el uso del suelo. Y luego buscar que se cumpla, porque si no los regidores aprueban los cambios de uso del suelo o en los mismos congresos locales, miren eso. Pero el Poder Judicial, los jueces y las autoridades. Y ahí, ¿qué procede? ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Hay que cortar, hay que quitar el copete. Pero ese es el influyentismo. Y son los que quieren seguir, son los que quieren continuar. Y ya, como tú dices, tampoco puedo yo hablar mucho, porque ya mandé la carta para cómo editar las mañaneras. Hoy, creo que ayer se mandó, para ver si yo creo que sí se pone como condición el que se vean las mañaneras y que al día siguiente la bajemos completa. Siempre y cuando hay algún tipo de violación. Sí, pero lo podemos hacer. La bajamos diario, que quede 24 horas, la bajamos y ya para el día 3. Y entonces, si vamos a hablar, porque ya no nos van a poder cepillar, porque hay muchas cosas todavía. A ver, la encuesta, ¿de quién es? Esta es de Encol. A ver. O sea, todas las encuestadoras tienen esa, pero esa es la que está más… Mire, esta fue la que vi. Ya tiene como… Está en penúltimo lugar. A nivel nacional, 77 de aprobación, pero esto es por entidad federativa, por Estado, guerrero, a pesar del huracán o por la manera en que actuamos. Porque vuelvo a lo mismo, el pueblo está muy despierto y el pueblo guerrerense, 86 de aprobación, Sinaloa, Baja California, Tabasco, Yucatán, Campucho, pero miren, empieza a bajar, Querétaro, bueno, se entiende. No sólo por que allá se fue a refugiar Maximiliano, todo tiene su razón de ser, no lo olviden. Pero miren, la Ciudad de México, no repruebo, 63, pero la media es 77 y el último lugar es Aguascalientes, 62. Es que ha habido un bombardeo durante algún tiempo y tiene sus efectos. Entonces, por eso, porque ni modo que en Cuatacualco se escuchen a Ciro. No, es aquí, es aquí, porque siempre apantallaban también periódicos nacionales, El Universal, periódico nacional. Pero a ver, cuántos periódicos universales llegan al Campeche o a Chihuahua o a Querétaro, aquí cerca, o a Puebla. No, es aquí, en la radio, cadenas de radio. Sí hay algunas cadenas, pero pues no alcanzan. Y ahí me consta estaciones de radio independientes, libres, en los estados. Conozco la estación de Guaymas del señor Carrizal, hasta en los momentos más difíciles para nosotros, no sabría espacio. Y así, desde luego, telereportaje de los Sibilla y otros en radio. Estoy tratando de acordarme de otros para que no se me vayan a sentir, pero bueno, fueron varios en los estados. Y los periódicos, el cuarto poder en Chiapas, el periódico de Oaxaca que se llama Noticias, desde luego el Istmo. En todos lados, siempre nos abrían los espacios donde había un control, eso no se me olvida, era casi absoluto de los medios, era en Coahuila, ahí llegábamos y se nos llenaba de periodistas, pero todas las preguntas, todas, 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 eran en contra y al día siguiente no salía nada o salía lo que ellos consideraban nos afectaba, un control completo, Guarajuato también, control de los medios. Entonces, ahí había uno periódico, creo que todavía existe, AM, como el Reforma, hecho a imagen y semejanza. Y había otro, creo que se llamaba El Correo, parecido, un poco más en ese entonces, más abierto, las radios en Guanajuato. Una vez me hizo una entrevista, ya lo platiqué, un periodista, un poco lo de mi amigo Ruiz Guil, que yo para defenderme, porque estoy acostumbrado a no dejarme y sé que la libertad no se implora, se conquista, eso lo aprendí. Entonces, los denunciaba de que había un cerco informativo y que no nos abrían espacio. Ya les platiqué lo del finado Sabludowsky, que se portó muy bien en el último tiempo, a pesar de que estaba en Radio Centro, que era muy difícil, cuando necesitábamos comunicarnos, porque estábamos convocando a una manifestación aquí al Zócalo para la defensa del petróleo, para algo importante, necesitábamos que la gente se enterara, le pedíamos tiempo. Y lo estimo mucho, porque me abría los espacios. Claro, decía, usted pidió comunicarse, ¿verdad, usted licenciado? Sí, 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 yo pedí, pues a la orden exprese lo que quiera decir. No me hacía una sola pregunta y ahí hablaba yo de corrido. Y al final, ya que había llamado a la movilización, me decía, ¿no tiene más que decir? No, 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 licenciado, muchas gracias y ya. Eso era, básicamente. Entonces, Ruiz Hill, una situación especial que estaba él pasando, muy delicada, me dio el finado Rocha una entrevista y él estaba ahí y me dijo, te espero, me alzó la voz, para demostrarte que no hay cerco informativo y ahí me dijo cosas fuertes y yo hice como que no la escuché, pero él andaba en una situación difícil. Y además, no se me olvida, incluso hasta con los que más ahora nos atacan, no se me olvidan sus buenos gestos. Y de Ruiz Hill y no se me olvida que cuando las cajas aquellas famosas de la elección fraudulenta en Tabasco, que se gastaron 70 millones de dólares y que demostramos todo el gasto de campaña, de los pocos que nos abrió espacios para mostrar toda la información, los cheques, todo lo que habían pagado en la elección de 1994, fue Ruiz Hill. Bueno, pues así el periodista de Guanajuato, conductor de radio, me habla y me dice, quiero hacerle una entrevista para demostrarle que no hay cerco informativo. Y me hace la entrevista, es tensa, pero me hizo la entrevista, como a los dos, tres días nos habla, nada más para decirme que yo tenía razón, porque lo habían corrido por hacerme la entrevista en Guanajuato. Y ya les hablé de otro compañero que está aquí, siempre viene aquí, que es puro corazón, de cómo me estaba haciendo una entrevista, él entusiasmado porque es periodista de verdad, y de repente una llamada telefónica del dueño de la radio y entonces él dice, pues ya regresamos, vamos a unos comerciales y seguimos platicando con el licenciado López Obrador y recibe la llamada y la amenaza, paras eso, si no te corremos. Entonces, imagínense, lo abracé, ¿de acuerdo? Digo, olvídate, olvídate, hasta aquí la dejamos. Claro que los que nos estaban escuchando dijeron ¿qué pasó?, ya no regresó, estábamos iniciando. Entonces, todo esto es lo que explica el porqué tenemos que darle más importancia aquí a los medios. Y lo que tú señalas sobre el abuso en el uso del suelo, los negocios que se hacen otorgando permisos que se exceden, no debería de permitirse esto. Y me dices que recomiendo que los gobernantes sepan que ya son otros tiempos, que hay denuncias, que mira, estás hablando de una persona que está en la cárcel. Sí, se llama Ismael Chalico García. Antes eso no pasaba. Entonces, que tengan cuidado, porque ya no hay impunidad. Siguen habiendo casos, pero ya no impera ni la corrupción ni la impunidad, como era antes. Y lo otro es que la gente lo denuncie, porque ayuda mucho, porque antes robaban y hacían lo que querían y ni siquiera perdían su respetabilidad. Lo estamos viendo, imagínense que quien se hace cargo del combate a la corrupción por parte de la sociedad civil, entre comillas, fue capaz de participar en un fraude, porque ni modo que no se enteró. Además, se hizo toda la investigación, ya lo expliqué, hasta llegar al no ejercicio de la acción penal y se envió la carpeta a los familiares del fallecido. Pero desde los primeros momentos que sucedió esta desgracia, los mismos familiares atestiguan que todo indicaban a un suicidio. Entonces, ¿cómo tranquilamente se olvidan esas cosas? Ah, pero vamos a suponer que se actúa de esa manera, pero encima de eso se eleven a paladines de la honestidad a jueces, ellos sí a poder señalar corrupción. ¿Ustedes son unos corruptos todos? Yo no. ¿Con qué autoridad moral? Pero ¿saben? No es un caso, porque también eso lo debemos de tener muy claro, no personalizar. O sea, si se menciona el caso es porque eso se reproduce. No sé, el pensamiento conservador lo internalizan, lo practican millones de personas en México. Entonces, no es un caso aislado. De los abajo firmantes ¿cuántos hay así o con menos grado de corrupción? Pero corrupción al fin. ¿Cuántos hay que cobran en tres instituciones al mismo tiempo? ¿Cuántos hay que cobran sin trabajar, cuántos hay que cobran más de la cuenta, que ganan más que lo que obtiene el presidente? Y se ve normal, es una enajenación colectiva. Entonces, por eso hay que estarlo señalando, repitiendo, porque no es normal. Ya lo he dicho muchas veces, mi maestro Silva Gerso, el grande, el grande, el grande, porque se fueron moderando. Su hijo, me tocó conocerlo porque fuimos candidatos, él de un partido aquí en la ciudad y yo de otro, el hijo de don Jesús. Jesús era, ya murió también, agradable, muy buena persona, fue secretario de Hacienda. ¿Mande? El diamante. El diamante. El diamante. Sí, sí. Pero el papá, porque ya el nieto es otra cosa, tampoco es así corrupto. Lo que pasa es que es moderado y los moderados no son más que conservadores más despiertos. Y ya no estamos para las medias tintas, la moderación, no se puede ser gelatinoso. Exacto. Huango, hay que definirse, anclarnos en lo que somos. No es que yo soy independiente, no es que yo soy apolítico, no es que soy de la sociedad civil, no es que soy de una organización no gubernamental. No, 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 no me vayas con esos cuentos, eso es usaba antes, ya ahora son momentos de definiciones. Pero ¿qué decía don Jesús?, decía, es sorprendente cómo de la noche a la mañana ciertas personas acumulan grandes fortunas y ni siquiera pierden su respetabilidad. Y agregaba, y ese es el peor de los males. O sea, resulta que es ladrón el que se roba una bolsa en el mercado, el que se roba una gallina, el que se roba un cilindro de gas, el que se roba la ropa que queda tendida en el patio. Y los grandes ladrones son ejemplo, va a seguir para algunos, hombres de negocio, muy audaces. Entonces, todo eso tiene que ir cambiando. Afortunadamente no nos cuesta mucho, porque el pueblo de México es un pueblo honesto. Desde tiempo atrás la honestidad del pueblo de México viene de lejos, pero eso ahora voy a trabajar, cuando me retire, sobre cómo era la sociedad en la época prehispánica. Los valores que tenían los pueblos, porque eso es lo que nos ha salvado en este tiempo y no se valora, ni mucho menos se exalta. Siempre se dice que nos trajeron la civilización, que éramos bárbaros, atrasados. No, no, nosotros somos herederos de grandes civilizaciones, entonces, hay que revalorar eso, porque tenemos que agradecerle a ese México profundo lo que somos hoy, un pueblo trabajador. Ahí está. Ahí está. Ahí está el ejemplo con los migrantes. Si el pueblo de México fuese un pueblo flojo, indolente, no saldría adelante en ninguna parte. A ver, ¿qué es poco? 63 mil millones de dólares anuales, que es lo que envían nuestros paisanos a sus familiares, 63 mil millones de dólares. Esa es la principal fuente de ingresos del país. ¿Dónde está de que el pueblo es flojo? Pero van dos cosas ahí, la fraternidad. ¿Cómo no se olvidan de sus familiares, no se olvidan de sus pueblos originarios? ¿Eso se da en todos lados? No. Y así muchas cosas. El pueblo de México es de los pueblos más honestos del mundo, la mayor riqueza de México es la honestidad de su pueblo. Pero eso, ¿cómo lo van a aceptar los académicos o intelectuales neoliberales? No, son… Se ve claro que Chumel no llega con todo respeto y pues a intelectual, pero sí es clasista y es racista, pero no es nada más Chumel. No, hay millones de Chumel. Entonces, sí se ayuda si todo esto se discute, porque de esto no se hablaba. El racismo se practicaba cotidianamente, lo más que se hacía era disimularlo. Para las pláticas en familia, en la intimidad y en otros casos no, lo de Naco es de dominio público y así por el estilo. Pero bueno… Presidente, sobre mi segundo tema es sobre periodismo. Pero antes de entrar de lleno a la pregunta, quiero hacer nada más una acotación sobre la compañera que habló hace rato. Aquí no hay periodistas ni de primera ni de segunda, aquí todos somos compañeros, por respeto a todos los compañeros. Sabemos que hay periodistas de carrera y periodistas empíricos. Por respeto a todos los compañeros, yo creo que no hay periodistas de primera ni de segunda. ¿Por qué hablo de este tema del periodismo? Porque parece ser que aquí en México tenemos un periodismo que le llamamos de memoria selectiva. Porque cuando usted le llaman narcopresidente, a mí, a mí, que me tocó sufrir la desaparición de un hermano en el sexenio de Felipe Calderón, me dan ganas a veces de agarrarlo, como decimos nosotros, a periodicazos. ¿Por qué? Porque ya se les olvidó que Vicente Fox tuvo a un secretario particular preso por filtrar lo que era la agenda de lo que era el presidente en aquel entonces, Nahum Acosta. Ya se le olvidó a Felipe Calderón, que tiene un secretario de Seguridad Pública preso en Estados Unidos. Y ya se le olvidó a Peña Nieto que ahorita, respecto a la pregunta que le voy a hacer, está a punto de extraditarse al general León Trawitz, que está acusado de huachicoleo. Ahí va mi pregunta, presidente. Sí tenemos un periodismo selectivo en nuestro país, pero aparte no se acuerdan del pasado, nada más parece ser que México empezó del 18 para el 24. Y la verdad, hacerle esta pregunta, ¿qué informe tiene sobre la extradición del general León Trawitz? Pues se está haciendo un trámite en Canadá, él tiene derecho a presentar recursos para demostrar que no es responsable, son 30 días que creo ya están corriendo y tenemos que esperar eso. Senado, lo están viendo relaciones exteriores. Lo mismo no dejamos de insistir en el caso de Serón, en el caso de Israel. También hay otros casos también donde estamos pidiendo extradición y cooperación de Estados Unidos, por ejemplo, para conocer la verdad sobre Ayotzinapa necesitamos de información de personas que están en Estados Unidos, y todo eso lo estamos haciendo. Ya vamos a informar en su momento y no vamos a dejar nada pendiente. Que no haya corrupción, que no haya impunidad para nadie y también, ya lo he dicho muchas veces hasta a un memorándum, un día a conocer, que mis hijos están metidos en actos de corrupción, denuncia, presenta las pruebas y que el Ministerio Público resuelva y el juez resuelva, pero no hay pruebas. Es que lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad. Y esto es aleccionador, sobre todo enseñanza para los jóvenes, si se van a dedicar a la política, que es un noble oficio que permite servir a los semejantes, al prójimo, servir a los demás, no la política para servirse, sino la política para servir a otros y también para transformar y hacer historia, procuren resistir todas las tentaciones del poder y del dinero. El dinero es un apostolado y no caer en la ambición al dinero, el dinero es, hablando en términos de equidad de género, la mamá y el papá del diablo, y no es la felicidad, a veces es la infelicidad, la felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia, estar bien con el prójimo, esa es la verdadera felicidad, tampoco son los títulos y la fama pública. Entonces, si hay honestidad, hay libertad. Puede uno enfrentar a cualquier mafia, pero si lo que nos mueve es la ambición al dinero, es uno como una hoja seca, no resiste la embestida, las andanadas. Y lo otro es honestidad y no darle la espalda a los que sufren, que nada humano no sea ajeno. Cuando fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, allá por 1977, 82, rescaté un mural de un muralista, Ramón Tuy, bueno, el mural, y también puse una frase que ya no aplica ahora o no aplica igual, pero la frase es, quien tenga como aspiración ser un animal, eso es lo que ya no aplica, porque los animales tienen sentimientos, nada más que esta se pronunció en el siglo XIX, esa frase es de un filósofo famoso, decía, quien tenga como propósito ser un animal, puede, no, quien tenga como aspiración ser un animal, puede naturalmente dar la espalda a los dolores de la humanidad y trabajar en su propio provecho, nada más por esto del animal, no aplica ahora. Entonces, para los jóvenes la política es un oficio noble, pero además que produce mucha, mucha, mucha satisfacción. Que no se adquiere ni con todo el oro del mundo, porque permite ayudar a otros, es transformar, es hacer historia. Entonces, vámonos a desayunar. Ah, lo de los apagones de ayer se presentaron, primero porque fue muy intenso el calor ayer en todo el país, aquí llegó a 33 grados promedio, como a esa hora, como a las cuatro de la tarde. Y él se nace, que es el que controla lo de la distribución de energía, tiene sistemas de alarma y se estableció la alarma y por poco tiempo, no en todo el país, hubieron apagones. Afortunadamente se restableció de nuevo todo el sistema de energía eléctrica. Pero vamos a estar muy pendientes por esta situación especial que se está viviendo. Ya estamos en eso, ahorita tengo una reunión para eso, pero decirle a la gente que tenemos capacidad de generación de energía. Aún con esto, es que yo creo que fue algo excepcional, que no se esperaba. ¿Pero vamos a ir a más? No, tenemos que evitarlo. A eso voy ahora, a tener una reunión, para que nos pongamos de acuerdo, porque todavía, no todavía, la mitad de la generación de la energía eléctrica se produce con empresas particulares y tenemos que ponernos de acuerdo, para que se tengan las plantas en buen estado, todas las plantas de generación y que todos ayudemos. ¿Tienen que estar en la Comisión Federal? No, no, sí, la Comisión Federal, básicamente. Pero les vamos a estar informando. Muy bien, gracias. 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 Gracias.